Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio ella le engañaba, como si nada. Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio ella le engañaba, como si nada. Sale, olvida la pena y el sufrimiento, que el novio la hizo llorar, mató su sentimiento, prometió palabras que se fueron con el viento, ahora ella le dice lo lamento, lo siento. Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave, a quemar la carretera, le metí al baile por la musulga buena, dale champán y se prenden candelas a mi nena. Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave, a quemar la carretera, le metí al baile por la música buena, dame la champán y se me prenden candelas a mi nena. Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio ella le engañaba, como si nada. Se preparó, se mazlata, suпервosamente, se movió, se movió, se le perdió, se le perdió, se le perdió, se le perdió.